hola muy buenos días desde los ángeles california este día nublado tan bonito les voy a hacer un vídeo como cosecho la cúrcuma o el azafrán de la india como le dicen al final del vídeo les voy a dejar los links de los vídeos donde yo sembré cúrcuma y me parece que en uno de ellos fue en una de éstas bueno pues está porque la está usando para la misma planta nada más le estoy cambiando el sustrato que les cuento de la cúrcuma es una planta maravillosa excelente para nuestra salud no les puedo decir cómo la tomen o para qué sirve porque no me quiero hacer responsable de cosas que le pueden pasar a alguien si se toman algo que yo les dije lo que les digo lo único que les digo es que la cúrcuma para que le haga efecto a nuestro cuerpo tiene que ir combinada de una grasa o aceite y hacen comida la pongan en leche pero tienen que ir combinado al mismo tiempo para que amarren los efectos y le haga excelente a nuestro cuerpo así como el hierro para que nuestro cuerpo lo aproveche tiene que ir acompañado de vitamina c ya sea limón naranja o pimientos el pimiento amarillo el rojo el anaranjado tienen mucha vitamina c así que qué hacemos cómo crece la cúrcuma debajo de un árbol le encanta la claridad del sol pero no le gusta el sol directo si la ponen a sol directo la planta se muere la planta crece muy bien en el calor y cuando llegan los días de frío se hace así amarilla y ahí ya cuando la debemos de si la vamos a usar a sacarla pero como yo la estoy deshaciéndome de la mayoría de plantas las estoy sacando de las macetas y trasplantando las al suelo directo por eso es que lo voy a hacer porque ya no quiero tener tantas plantas en macetas he estado muy ocupada y no les he dedicado suficiente atención así que muchas de mis plantas las voy a poner al suelo directo esta la voy a cosechar y la voy a poner voy a guardar las los rizomas que que así se le dice esa clase de así se le dice a la al no es un pulvo sino que es una raíz un tallo que es el tallo anyway a la planta en el tiempo del frío se muere así que no tengan miedo y no se asusten si la planta se les empieza a poner así no pasa nada si ustedes la abandonan y la dejan aquí ella solita revive cuando regresa el calor de la primavera y verano ahí no hay problema yo a esta al principio de la primavera les saqué unos camotitos para trasplantar los por eso es que ahorita tiene está así tiene muy poquitos pero me encanta ponerla al pie de la puerta de la casa donde no le da sol porque se ve bien bonita como planta de adorno no me dio flor este año no hay problema la flor es muy bonita y los mismos cuidados de la cúrcuma es para el jengibre casi lo mismo así que vamos a vaciarla en ese tapa que tengo ahí porque no quiero regar mucha tierra aquí y mucha de la tierra como tiene muchas lombriz esta tierra es buenísima así que espérenme bueno no hay mucha ciencia no la he últimamente regado hace días que no la riego y eso es todo lo que tenemos lo ideal sería no les cuento pero no quiso hacerlo para hacerlo para el vídeo lo ideal sería que la cortemos así y luego la vaciemos pero no lo voy a hacer miren cuántas una bella lombrizita bueno la voy a poner de regreso en el bote porque esta tierra la voy a poner por ahí donde tengo otras plantas obvio verdad tiene muchísimas lombrizas porque yo la cambié de lugar y la puse arriba de unos pedazos como de concreto y pues la raíz las lombrices no se podían salir de ahí y irse a la tierra por eso se quedaron aquí atrapadas miren cómo está de enraizada y la tierra está un poco seca y me da un poco de pena con las lombrices porque pobrecitas ellas necesitan humedad si no se pueden morir también me pude haber puesto guantes pero yo soy muy mala para trabajar con guantes no la van a lastimar no le pasa nada luego no me vayan a decir hay que se o maltratarse la planta no le pasa nada ustedes no se preocupen la cúrcuma me recuerda mucho ups perdón una como le charahuasca creo que le dicen por la sierra de michoacán es una planta que crece la flor que parece como la una flor que parecía como una sinia pero no es una sinia y le decíamos o le dicen charahuasca y donde veíamos esa planta escarbamos y sacábamos unos comotitos que nos comíamos si alguien por favor de la sierra de michoacán allá donde colinda con jalisco me pueden decir porque me recuerda mucho eso que cuando yo iba a visitar a mi abuelita y acompañaba a mi abuelita al al potrero donde ella ordeñaba vacas a veces a veces este ella me enseñó a conocer esas plantas y sabía muy rico mire no creció mucho esos tenían que haber crecido más pero no creció mucho ya ven como lo que se consume no es la raíz de la planta es el rizoma que sería como el tallo no importa no hay problema no nos vamos a enojar como les decía esa planta no tiene mucho sustrato la raíz no tenía mucho para dónde ir y el sustrato en el que yo la puse cuando cuando la separe casi ese sustrato tenía muy poquito tierra y era más que nada como hojas secas y palitos por eso es que la planta no desarrolló mucho la que tengo directamente en el suelo esas ahí las voy a dejar que se queden pues hasta que ellas se cansen de crecer año con año las voy a dejar ahí esas no las voy a sacar estas y la quise sacar porque como les digo ya no quiero tener plantas en macetas y lo que quiero es tener las plantas directamente en el suelo y aquí está es una cosecha un poco pobre debía haber ido les juro que mire un vídeo donde alguien acosa a esta persona de que claramente sembró papas y cuando cosechó papas yo no sé alguien dice que miró que en una papa tenía el papelito pegado que tienen algunas frutas que les pegan en el súper y yo no sé si sea verdad eso debe haber hecho yo verdad para impresionarlas cosecha gigante pero no importa miren la maceta tenía muy poquito sustrato la raíz no tuvo para donde crecer que sea una lección para ustedes quieren la cúrcuma para consumirla o la quieren para adorno nada más bonita en su planta nada más la quieren para adorno en una maceta perfecto déjenla en una maceta pequeña no hay problema si ustedes siembran la cúrcuma porque quieren tener cúrcuma para cosechar bastante entonces pónganla en una maceta bastante grande y pónganle buen sustrato no como yo que solo le puse palitos y hojas secas pero la planta creció y se puso muy bonita en uno de los tours que les hice de algún vídeo ahí aparece la planta muy bonita pero yo no consumo mucho mi marido yo tengo bastante cúrcuma y a mi marido solo le doy a miren como la mitad de la uña de mi dedo un pedazo chiquitito cuando está comiendo como si fuera una pastilla dos o tres veces por semana entre comidas el trocito y aquí está aquí está mi cosecha gigante de cúrcuma yo creo que voy a tratar de venderla no sé cuánto le saca por libra por cierto la libra que es como medio kilo aquí les cuesta 10 dólares en las tiendas si ustedes no tienen y la quieren ir a comprar vayan a la tienda compren un puño de de rizomas o bueno y la siembran pero ahorita no lo hagan porque no les va a salir ahorita que hace frío pueden tenerla con ustedes y sembrarla en primavera verano yo la primera vez que quise sembrar cúrcuma lo hice como por me parece que fue septiembre algo así y nunca 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 salió tardaron meses yo fui sembré algo más en esa maceta y después me di cuenta como por mayo o como por mayo junio que estaba saliendo una planta que yo no conocía y me puse a escarbar porque estaba olvidado que yo tenía cúrcuma y mira que era ella no se pudrió la raíz no le pasó nada que voy a hacer yo con éstas las voy a cortar aquí le voy a cortar las raíces y lo que voy a hacer que la voy a ir a plantar al pie de los árboles donde no me vaya a estorbar y donde ya no tenga yo que estar lidiando con macetas miren voy a hacer esto cuando cualquier planta que tengamos que sea de bulbo o de flores de lo que sea y la planta uff hasta para colmo en mis tijeras no sirven cualquier planta que tengamos así siempre hay que esperar que la planta se seque se haga fea para poder cortarla y cosechar o trasplantar estos o ya sea guardarlos para que aguanten durante todo el invierno por ahí guardados nunca en cuanto una gladiola o una planta de flor se secó la flor vayan y corten la planta verde ustedes dejen que la planta se seque para que ustedes para que si la planta le mande sus energías a la raíz no estuvo tan mal mi cosecha como les digo yo tengo bastante cúrcuma no me preocupa pero esta le voy a apodar un poquito las raíces por qué y así la voy a plantar hasta aquí donde llegaba a ella y olvidarme que existe y ella solita va a salir ya que al pie de los árboles no escarbo no hago nada y ella iba a crecer muy bonito así que muchas gracias por acompañarme en esta exitosa cosecha de cúrcuma o azafrán de la india los veo en la pro en el próximo vídeo gracias thank you bye